Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el autor intelectual del atentado narcoterrorista contra el vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre de 1989 fue el peor acto criminal del cartel de Medellín que él conducía si quiere conocer toda la historia, mire este video hasta el final sin más que decir, comencemos Hace más de 30 años, el 27 de noviembre de 1989 Pablo Emilio Escobar Gaviria cometía el que fue su más diabólico acto terrorista el ataque contra el vuelo 203 de Avianca en el que murieron 101 pasajeros y 6 tripulantes a los dos minutos de despegar, perdió el contacto con la torre de control mientras volaba sobre la hacienda Canoas en las inmediaciones del charquito una bomba había terminado con las vidas de quienes iban a bordo eran meses de penumbria y angustia para todo Colombia en agosto, el capo del cartel de Medellín había ordenado el magnicidio de Luis Carlos Galán candidato a presidente favorito en todos los sondeos que prometía librar la mayor guerra contra el narcoterrorismo que encadenaba Escobar sus sicarios lo masacraron cuando iba a ofrecer un discurso ante una multitud el país vivió una guerra instinta sin antecedentes pero el atentado contra el avión matrícula HK1803 fue demasiado el patrón había cruzado todos los límites el objetivo de Escobar había sido el sucesor de Galán César Gaviria Trujillo quien prometía llevar la bandera del asesinado postulante a lo más alto eso incluía la guerra contra los grupos narcotraficantes del país pero quien tiempo después sería presidente de Colombia nunca abordó el fatídico vuelo tanto él como sus colaboradores debían viajar a Cali pero por seguridad a último momento les recomendaron viajar en un avión comercial el fantasma de Escobar prontamente se colocó como el principal sospechoso por la matanza de inocentes las investigaciones comenzaron a tejer alrededor de su núcleo de sicarios y su contacto con las autoridades de seguridad del gobierno que habían filtrado información respecto al periplo de Gaviria pero muchos eslabones quedaron sin resolver incluso ese 30 años después familiares de la víctima del vuelo de Avianca buscan conocer más detalles sobre lo ocurrido aquella mañana trágica acercarse más a la verdad aunque eso no les quite el dolor que todavía sienten las pruebas y testimonio del caso están reunidas en la Fiscalía 8 de Medellín en la unidad especializada contra la violación de los derechos humanos entre esos eslabones se han hallado cuatro sicarios de Escobar que aún viven y que tienen en su poder archivo de información sensible sobre el atentado uno de ellos es Carlos Mario Urquijo conocido como Arete de 57 años el asesino vive refugiado en Barcelona aunque con otra identidad escapó luego de que lo intentaran asesinar y recibiera dos disparos de bala tras salir de la cárcel su accidentada salida ocurrió el 27 de noviembre de 2001 Sergio Alfonso Ramírez Muñoz alias El Pájaro también está siendo buscado por familiares y fiscalía para que aporten más datos sobre aquel 27 de noviembre de 1989 ¿lo encontrarán? deja tu opinión en los comentarios y si aún no te has suscrito a nuestro canal te invito a suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido Diego Bermúdez debía abordar junto a otros 101 pasajeros y 6 tripulantes el vuelo 203 de Avianca y aquel trágicamente inolvidable 27 de noviembre de 1989 iría a Cali pero a último momento decidió no abordar se hubiera convertido en la víctima 108 del ataque terrorista era auxiliar de vuelo de la compañía aérea y no sabía la noche anterior si estaba asignado a ese trayecto finalmente se lo confirmaron sí, tendría que completar a la tripulación pero cuando se prestaba a recibir a los pasajeros una orden bajó sería reemplazado por Rita Elisa Galvis bájese, va Rita le ordenó una superior la mujer lo reemplazaría estrictamente ella sería la pasajera 107 y él nunca sería el 108 pero así trascendió en los medios desde entonces el destino le jugó una mala pasada a Rita había perdido el cambio por una razón doméstica tenía que llevarle los regalos de navidad a su madre que vivía en Cali hemos llegado hasta el final de este video si aún no te has suscrito a nuestro canal este es el momento suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos